Vamos. Hola, 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 hola. Bienvenidos mis bellos y bellas durmientes a un vídeo muy especial porque vamos a estrenar una cabeza de silicona que compré hace, bueno, no sé, hace unas semanas. Entonces me gusta mucho, bueno, entonces me gustaría saber vuestra opinión acerca de este vídeo porque, bueno, va a ser el primero que haga así. Voy a hacer una pequeña intro y luego vais a ver la cabeza mientras que voy haciendo cositas. Entonces mi idea es ir haciendo pues diferentes cosas como maquillaje, spa, masajes, así como en la cabecita. Entonces pues eso, me gustaría escuchar vuestras ideas, vuestras sugerencias. Y pues nada más, os voy a enseñar la cabeza que ya habéis visto en la miniatura, pero os la quiero enseñar. Y os voy a enseñar también un par de cositas que tengo por aquí. Esta es la cabeza. Me parece que el tapping que tiene es una pasada. Me parece que va a ser muy relajante ir haciendo cositas, tratamientos, y un poco la idea es como que vosotros os metáis aquí dentro y parezca como que estoy haciendo todas esas cositas a vosotros. Así que si toco los labios, me encantaría que sintierais mi dedo por aquí. Lo mismo en los ojos, en la cabecita, y creo de verdad que le podemos dar mucho, mucho, mucho partido. Por cierto, no sé si me ha venido defectuosa, pero le noto esto súper curvado. Mirad, así de perfil, a ver si se ve. Tiene esto de aquí como muy hacia adentro, no sé si lo han estado a lo mejor presionando mucho y se ha deformado, no lo sé. Y os voy a enseñar un par de cositas que tengo por aquí. Tengo unas pestañas postizas y sinceramente han sido una alegría porque yo pensaba que venía la cabeza sin nada. Y bueno, pues mira si tenemos material para hacer un vídeo colocando pestañitas. Con por aquí una brochita. Creo que hace ya un tiempo que no salen estas brochas. Y mira que me parecen estéticas y bonitas. Entonces voy a acariciar así un poquito el micro. Mientras te voy diciendo un poquito lo que podemos hacer con la carita de silicona. Entonces podemos hacer un poquito de brushing. Podemos hacer además del brushing, pues un poquito de limpieza para refrescar bien la carita. Y luego lo que podemos hacer es hidratarla. Ponerle una mascarilla y bueno después retirarla a toquecitos, quitar pues todos los restos que tenga. Podemos también encender alguna velita o poner algo de aromaterapia para que todo sea mucho más relajante. Y bueno, creo que puede quedar un vídeo bastante bastante relajante y bastante cosquilloso. Así que no me enrollo más y vamos a empezar a hacerle cositas a nuestra cabeza. Bueno, vamos a empezar con un suave masaje por la carita muy suavemente. Así que ahora quiero que sientas mis dedos en tu frente, bajando, 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 bajando por la nariz, por los cachetes, unas suaves cosquillas en los labios. Vamos a empezar con un suaves cosquillas. Mandíbula, 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 mandíbula y cuello, 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 cuello. Ahora vamos a utilizar una brocha suave, luego utilizaremos la otra para empezar a hacer unas suaves cosquillas. Siente la brocha en la diferente. Siente la brocha en la diferente. Ok, ok, ok. Es súper relajante, luego vamos a hacer una limpieza y una hidratación, pero me gusta empezar con este suave masajito para calmarnos, para empezar ya con el modo relajación y dejar el estrés a un lado. Bueno, entonces esta brocha, vamos a dejarla ya, yo sé que es muy relajante y muy placentera, pero quiero coger otra para variar un poquitito, entonces con esta voy a dibujar simplemente unas letras en el rostro, ahora voy a dibujar una A, una S, y una M, y por último, 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 una R. Y ahora vamos a dibujar un ojo, otro ojo, un poquito de la nariz y un poquito de los labios. Vamos a la naricilla, ahí, siente las cosquillas, siéntelas, aquí, 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 y bajo, 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 por aquí, aquí, aquí hace un poco de cosquillas, y nos vamos a los labios, justo antes de acabar estas cosquillitas iniciales. Siéntelo, siéntelo, un poco más lento, eso es, si quieres puedes respirar profundo, como tú sabes, hinchando tu barriguita, y ya sabes que puedes poner la mano en la barriga para notar cómo se va hinchando. Vamos a utilizar ahora un algodoncito y un poquito de agua micelar. Y vamos allá muy suave a retirar algunos restos de suciedad que puedan quedar. Sé que no lleva nada de maquillaje, pero, aunque no hay nada de maquillaje, pero siempre es bueno limpiar. Así que vamos allá. Los ojos. Ahí siempre quedan restos de delineador, de máscara de pestañas. Vamos a hacer así un poquito de tapping en lo que se seca de manera natural el agüita. Muy bien, relaja, 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 relaja. Y ahora lo que vamos a hacer es hidratar un poquito. Entonces vamos a empezar en la zona de los labios y vamos a utilizar una barrita de cacao que a mí me encanta. Es pues eso, que acabará nutrir los labios. Letra de parles. ¡Las Huras! va a tener un aroma que te va a gustar mucho porque huele a coco vamos allá vamos allá este es el momento más relajante quizás de todo este tratamiento facial además de que el sonido de la espuma es una maravilla el masaje con un poquito de presión un poquito, un poquito, un poquito de presión es extremadamente relajante tenemos varios tipos de masajes está el masaje que es como muy superficial está el masaje donde aplicamos realmente fuerza para descontracturar que aunque luego te deja bastante bien es doloroso, no es placentero y luego está cuando aplicamos ese poquito de fuerza necesario para sentir algo pero sin que llegue a doler que es el mas relajante de todos relájate 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 vamos a ponerle un poquito de contorno aquí y aquí y aquí está muy fresquito te lo voy a dejar ahí que actúe bueno en el otro ladito te lo pongo así un poquito así a toquecitos que es como mejor lo puedes extender te voy a quitar de aquí vamos a retirar el exceso de crema que se ha quedado en algunas zonas y ya estaríamos perfecto espero que te haya gustado sobre todo que te haya relajado y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo dulces sueños un saludo Gracias. Gracias.